de más del 80% en lo que es la planta potabilizadora de agua. Si no hay inconvenientes en los trabajos de ejecución, en marzo del próximo año se pondrá en funcionamiento la nueva planta de tratamiento de agua potable que se construye en la zona de la Jastambo, exclusivamente para atender a las zonas altas de Sucre, cuyas familias esperan con ansias esta solución a su principal problema, la falta de líquido elemento. Como han podido apreciar, el proyecto tiene un avance físico de 80%, su plazo está acá la empresa, está la supervisión, compañeros supervisores, escuchen, el 30 de enero tiene que terminarse. Eso es lo que ustedes me han informado y es el plazo que se está comunicando a la población. Pasa del 30 de enero, incumple, se viene la aplicación, lo que corresponde al hospital, cual manda el contrato. Del 30 de enero hasta febrero, tiene que empezar a ponerse puesta en marcha todo el tema del equipamiento y la automatización. A partir de marzo, la primera, segunda semana de marzo, tiene que empezar a funcionar la planta de tratamiento. Este proyecto está siendo ejecutado por el gobierno nacional en fiscalización con el gobierno municipal a través del APAS. El APAS es la entidad que fiscaliza, que aprueba todos los ítems. El APAS no puede deslindar ninguna responsabilidad. Esta obra es parte de un proyecto que consta de cuatro paquetes. El primero es el mejoramiento del sifón rufo. El segundo, la construcción de obras complementarias del área, donde se implaza la nueva planta. El tercero, la construcción de un tanque de almacenamiento. Y el cuarto, la construcción de la planta de tratamiento de agua potable. Nosotros nos sentimos agradecidos como juntas vecinales por esta planta, porque de verdad nosotros somos los que palpamos y sufrimos en el tema del agua, en el tema de la escasez. Con esta planta de tratamiento, yo creo que de aquí en adelante ya no vamos a sufrir. En ese sentido, felicitamos a nuestro gobierno nacional a través de ese Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que agradecemos por este proyecto tan importante, yo he dicho, que es para las zonas altas especialmente. La inversión total asciende a más de 21 millones de bolivianos, que es cubierto íntegramente por el Tesoro General del Estado. Muy buenas noticias para las zonas altas del municipio de Sucre, porque ya no vamos a tener la escasez, ya el agua llegará de manera normal, ya no tendrán que estar esperando las cisternas. De esta manera cerramos nuestra poste de Noticias Mañanera. Gracias. Gracias.